Música Simpatizantes orteguistas golpearon y robaron los equipos de periodistas que cubrían la misa de cuerpo presente del poeta Ernesto Cardenal en la Catedral de Managua este martes por la tarde. Están golpeando al periodista Hans, a la Leonora Álvarez. Los reporteros Hans Lorenz de Nicaragua Investiga y David Quintana de Boletín Ecológico incluso fueron llevados al hospital tras la golpiza que sufrieron. También resultaron heridos y fueron despojados de sus equipos la periodista Leonor Álvarez de la prensa y dos miembros de los equipos corresponsales de los medios internacionales CNN y Reuters. A Leonor Álvarez le están golpeando. Los simpatizantes orteguistas se presentaron al templo con banderas rojinegras y atacaron verbalmente a opositores al régimen Ortega Murillo. El féretro de Cardenal salió de la catedral en medio del caos provocado por los leales al orteguismo. El régimen de Ortega decretó tres días de duelo por la muerte del poeta, aunque en vida le persiguieron por su postura abiertamente crítica. Cardenal calificó de dictadura al gobierno de Ortega y demandó democracia para Nicaragua, hasta muy poco antes de su muerte, ocurrida este 1 de marzo. Policías antimotines se apostaron en los alrededores de la catedral, tal como ocurrió durante la vela del poeta este lunes en la funeraria Monte de los Olivos. Nosotros creemos que vamos a regresar en los últimos días del 2020 o en los primeros días del 2021 bajo el mecanismo de organizaciones de derechos humanos. Desde Costa Rica, la líder campesina Francisca Ramírez expresó su deseo de volver a Nicaragua y aunque mencionó fechas tentativas de retorno, dijo que la condición mínima es contar con el respaldo de organizaciones de derechos humanos para tener garantías sobre su seguridad y la de quienes deseen volver con ella. Este martes, Ramírez dijo que agilizará los preparativos. Este domingo 8 de marzo, en esta semana, vea una entrevista completa con la líder campesina, que habla sobre su rol político individual, su percepción sobre la coalición nacional y su proyecto de subsistencia en el exilio. La universitaria y excarcelada política Amaya Coppens ha merecido el Premio Internacional Mujeres de Coraje 2020, otorgado por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Coppens, también de origen belga, estudiante de medicina y una de las figuras más notables de la oposición nicaragüense, es una de las 12 mujeres seleccionadas por su coraje y liderazgo en la lucha por la paz, justicia, derechos humanos y empoderamiento de las mujeres. Coppens ha sido encarcelada por el régimen Ortega Murillo en dos ocasiones. Primero, durante 10 meses, por haber sido parte de las protestas pacíficas masivas en contra del gobierno y la segunda, durante más de un mes, por haber llevado agua a familiares de presos políticos que se encontraban en huelga de hambre. En 2017, Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, fue alardonada con la misma distinción. El régimen de Ortega atacó a Núñez a través de una carta firmada por ministras y funcionarias que rechazaban el reconocimiento a la Defensora de Derechos Humanos. La cifra de femicidios en Nicaragua aumentó de 11 a 13 casos, tras la muerte de dos mujeres nicaragüenses en la ciudad de Granada. Larry McCartney, estadounidense de 68 años, es acusado de disparar a su esposa Guadalupe García y a la amiga de ella, Marta López. La policía catalogó el delito como femicidio y asesinato, aunque aseguró que la razón fue discordia de pareja. El nuncio apostólico Waldemar Somertag descarta la reanudación del diálogo entre la oposición y el régimen Ortega Murillo. En su lugar, habla del proceso electoral que ocurriría en noviembre de 2021. Para dar la tranquilidad a la gente de escoger sus candidatos, su partido y, bueno, formular un gobierno con los requisitos democráticos que, bueno, todo el mundo lo desea. Somertag dijo que el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en las negociaciones en el pasado depende exclusivamente del gobierno. En nuestro sitio confidencial.com.ni le recomendamos leer el especial Ejecuciones en el Campo, la masacre contra los campesinos, de nuestros colegas Juan Carlos Bou e Yvette Munguía. Treinta campesinos opositores fueron asesinados entre octubre de 2018 y diciembre de 2019. Confirma esta investigación de Confidencial en alianza con la plataforma periodística Conectas. ¡Gracias!